Con el propósito de motivar a los estudiantes universitarios, el profesor de matemáticas Moisés Vázquez de la Facultad de Ciencias de la UNAM, decidió desde hace tres años impartir su cátedra caracterizado como el hombre araña. Decidí dar clase como el hombre araña para aligerar la tensión a la hora de aplicar un examen de matemáticas. De hecho me di cuenta que el traje era benéfico de ambos dados. Daba confianza al alumno para preguntar, a mí me daba todavía más confianza transmitir conocimiento y más gusto. En entrevista con Notimex, el profesor explicó que los jóvenes están felices de esto, aunque al principio muchos pensaban que era una locura. Los demás catedráticos le dijeron que era una idea genial y la directora de la facultad aplaudió su iniciativa. Dije, bueno, creo que tengo el poder de hacer algo diferente, o sea, dar mejores clases, apoyar más a los alumnos. Entonces de ahí trato de hacer mejores mis clases y mi propósito es que desde aquí hasta que tenga vida, vamos a dar clase como el hombre araña. Este proyecto de usar el cosplay en las aulas, comentó, ha dado muchos resultados inmediatos, pues muchas personas que tomaron clases con él tienen buenos empleos dando clases también. Yo al verlos a ellos sé que estoy haciendo lo correcto, ellos son la recompensa, el legado que estoy dejando. Con información de Armando Pereda e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.